a lo mejor hasta zurrado del miedo, asustado, Ricardo Salinas Pliego, porque se posicionaron durante el fin de semana tendencias con que Banco Azteca en quiebra y que saca tu dinero de Banco Azteca, la gente ya no se queda callada y sabe que este nos quiere ver la cara de tontos y que no paga lo que debe y ahora que tiene deudas en Estados Unidos, allá no se andan con pendejadas, pues resulta que hasta Pati Chapoy mandó a quererle lavar la cara, ¿sí? Ya ve que hace unos días le presenté como Ricardo Salinas Pliego le decía ¿verdad que no te doy línea? No señor, ¿qué horas son las que usted diga señor? Así salió Javier Alatorre en un video con el señor Dientes de Burro, Ricardo Salinas Pliego, bueno pues ahora salió Pati Chapoy a decir no saquen su dinero de Banco Azteca, porque hay una campañita, sácalo de Banco Azteca y mételo al Banco del Bienestar y anda muy enchilado Ricardo Salinas Pliego y trae a todos sus achichincles en chinga, insisto, ya hace unos días le presentamos a Javier Alatorre, vea y escuche a Pati Chapoy. Desde que tengo mis ingresos y mis ahorros en Banco Azteca, vivo realmente tranquila y ¿saben por qué? Tienen una aplicación que a través del teléfono es lo más eficiente que se puedan imaginar y no solo eso, a través de la tarjeta de Banco Azteca tengo la oportunidad de pagar todo lo que necesito, desde el supermercado hasta cualquier cosa que pueda necesitar, son eficientes y son muy buenos, lo recomiendo. ¿A poco no está para pitorrearse esto? Pues claro, ¿qué va a decir Pati Chapoy? Si el que paga es el dueño de Banco Azteca, tenemos que andar promocionando, no sé, Bancomer o Banorte, por favor, también abran los ojos, vaya cosa. Y en otras declaraciones y en otra controversia, ¡Regresa al Senado!